Hola, bienvenidos a La Soleta Arte en Cocina. El día de hoy les voy a compartir una receta de unos macarrones de coco deliciosos. Son unas galletas muy ricas de coco. Para las personas que les gusta el coco van a ser sus favoritas definitivamente y llevan una base con un toquecito de chocolate porque siempre la combinación de coco con chocolate para mi gusto es deliciosa. Recuerden que en la descripción del vídeo les dejo un link para que encuentren todos los ingredientes de la receta. Normalmente estos macarrones se preparan con leche condensada. Aquí vamos a hacer una preparación un poquito diferente pero un poco más saludable porque vamos a estar utilizando miel para saborizar nuestros macarrones. Entonces vamos a empezar ya con el proceso. De los cinco ingredientes que componen nuestros macarrones vamos a agregar tres a un bowl que vienen siendo las claras que ya las tengo a temperatura ambiente. Vamos a agregar también la miel. Vamos a agregar también la vainilla. Y por último un poquito de sal. Y lo voy a integrar todo muy bien. Y esta mezcla me la voy a llevar a un baño maría para que entibie un poquito. Necesito que entibie un poquito y que se vuelva un poquito esponjosa. Que se unan bien todos los ingredientes. Entonces vámonos para la estufa. Vamos a estar aquí mezclando y necesitamos que nuestras claras y nuestra miel obtengan una temperatura tibia, que esté tibia y que se disuelva muy bien las claras junto con la miel. Una vez que obtuvimos la temperatura deseada nos la vamos a llevar para seguir con el proceso. Y una vez que está nuestra mezcla ya lista vamos a agregar aquí nuestro coco y lo vamos a envolver hasta que quede perfectamente cubierto por toda esta mezcla. Y una vez que tenemos nuestra mezcla lista, así es como que les tiene que quedar perfectamente humedecido el coco, vamos a empezar con ayuda de un cookie scoop a formar nuestros macarrones. Y una vez que ya los tenemos listos, los voy a llevar a un horno. En esta ocasión va a estar a 165 grados centígrados, un poquito más bajito de lo normal, porque lo que quiero es que el coco, como tiene mucha grasa, el coco se quema muy fácil. Entonces lo que quiero es que se vayan dorando poquito y se logre cocinar muy bien todo el centro del macarrón. Entonces van a durar ahí 25 minutos a 165 grados. Y ya salieron aquí nuestros macarrones del horno. Voy a esperar a que enfríen por completo. Es importante que estén muy fríos para poderlos decorar con el chocolate. Una vez que ya están nuestros macarrones fríos, vamos a llevar a fundir nuestro chocolate. Es chocolate de cobertura. Lo voy a llevar a fundir en intervalos de 20 segundos en el microondas para poder decorar nuestros macarrones. Y una vez que tenemos ya nuestro chocolate derretido, vamos a ir introduciendo cada uno de nuestros macarrones. Nada más lo que es la base y un poquito más arriba. Les quitamos el exceso y los recargamos sobre el papel de horno. Y una vez que ya los tenemos cubiertos de la base con chocolate, los vamos a dejar reposar para que el chocolate se seque y ya poderlos presentar. Y ya quedaron aquí listos nuestros macarrones. Miren nada más que delicia. Y no se imaginan, es como una galletita, se pudiera decir, aunque no lleva harina. Pero es como un dulce entre galleta y dulce. Es un postre delicioso que al morderlo conserva la humedad por dentro y la suavidad. Y tiene un sabor totalmente a coco, muy rico, que en combinación con el chocolate es una verdadera delicia. Entonces, como siempre, no me queda nada más que invitarlos a cocinar, a disfrutar, pero sobre todo a poner el corazón en lo que hacen. Muchas gracias.